Transformación, arte, armas, pero sobre todo una generación de conciencia y una generación de cambio en las personas. Esto es lo que podemos encontrar en la cápsula que veremos a continuación de Gente y Sociedad, con nuestro invitado especial, el artista visual y director de la Fundación Transformación en Tiempos Violentos, Juan Carlos Chavarría. Acompáñenos. Esto ha sido todo un enorme camino de autodescubrimiento y de desarrollo personal. Yo desde niño pintaba y recuerdo que duraba alrededor de 20 minutos tal vez haciendo la tarea y duraba 3 horas haciendo el dibujo que acompañaba la tarea. Por cosas de la vida no estudiarte, al final terminé estudiando Administración de Negocios y otras cosas, pero creo que cuando uno tiene eso marcado en la vida hay como una cosa de tal vez el destino o de lo que realmente seguir lo que uno ama o lo que uno realmente le apasiona. Es como una idea de dar mensajes y de dar toda una generación de conciencia sobre diferentes temas. Empecé con toda una cosa ambiental, sobre el daño que le hacemos al planeta y todo lo que tiene que ver con el cambio climático de todo esto. Y luego hace unos 6 años que empezamos con toda esta propuesta de destruir armas de fuego para convertirlas en arte y eso también ha sido todo otro proceso y toda una cosa que inclusive también a mí mismo me ha transformado, porque ahí empezamos a hablar del término transformación, de transformar objetos que causaron dolor, que todas estas armas han sido incautadas por nuestra fuerza pública, destruidas por la dirección de armamento y algunas de ellas lamentablemente usadas en hechos violentos. Ahora las hemos destruido, las hemos partido en pedacitos y las hemos convertido en obras todas inspiradas en valores humanos, como amor, solidaridad, respeto, tolerancia, fe, espiritualidad, lealtad, en fin, 21 valores donde usamos cerca, siempre hablo de un equipo que también nos acompaña y alrededor de media tonelada de trozos de armas fueron las que usamos y entonces eso nos ha también transformado, porque hablando de cambios positivos también hay que ser muy coherente con el mensaje que damos. Bueno, un mensaje para toda esa gente que quiere pintar, que quiere dedicarse al arte, que quiere externar todo un montón de cosas que tiene adentro y que quiere hacerlo a través de la pintura, que también puede ser a través de la música, de la literatura, de cualquier expresión artística, que para mí es la expresión más pura del ser humano, pues les digo que crean en sus sueños, que luchen por esos sueños y que nadie les diga que no se puede, en realidad en países tan pequeños como los nuestros es difícil vivir del arte, pero no es imposible, se puede y todos los sueños se pueden alcanzar con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, porque nadie dijo que iba a ser fácil, pero realmente es posible y hasta la señora o el señor que pintan ahí un cuadrito y que tienen un cuadro ahí y que no siempre pueden pintar, de repente una señora que tiene su familia y que el domingo cuando se va toda la familia para misa o para algún lado puede pintar un ratito, ese ratito es como un oasis, ¿verdad?, donde se libera, se olvida de todas las presiones y de todo el estrés y la cotidianidad y bueno, y aprovecho un espacio para pintar, así que les insto a que pinten, a que expresen todo eso que tienen adentro de una manera que es liberadora, y es una terapia en realidad, el pintar y el poder expresarse y bueno, aunque lo hagan así, poquitito, pero es una forma maravillosa y realmente les motivo a que sigan, mucha gente a mí me dice que pinta y todo y entonces adelante, aunque de repente no lo hagan de forma profesional, pero bueno, adelante con esos sueños y que nadie les diga que no se puede. Gracias.